Democracia bajo violencia. En este momento de la humanidad se hace urgente exigir a los dirigentes y a la sociedad de poner los insultos. Usar los métodos de polarización que facilitan las redes sociales es un atajo para la destrucción. Editorial El Colombiano. El virus de la polarización, que sin misericordia han inyectado en la sociedad quienes quieren quedarse con el poder y gobernarla, está dejando al mundo con una enfermedad crónica llamada violencia política que lamentablemente vive su cuarto de hora en Estados Unidos. El camino a la Casa Blanca, que se debe resolver en las elecciones del próximo 5 de noviembre, se ha llenado de espacios para el extremismo, advertencias apocalípticas y señalamientos, a cual más incendiario, que se han vuelto lenguaje común entre los votantes. Y aunque Estados Unidos tiene un extenso historial de atentados, amenazas y violencia generalizada sobre figuras políticas importantes, este año ha sido especialmente cruento, tanto que se ha convertido en uno de los más conflictivos en la historia de ese país. Dos intentos de asesinato a un candidato presidencial, alertas de bomba constantes y un extremismo ideológico rampante en redes sociales corroboran esta realidad. En la mente de muchos estadounidenses, la violencia política ya es una realidad tangible. Cada vez más personas están llevando armas a las manifestaciones. Cada evento con alta carga política, bien sean decisiones de la Corte Suprema, uno de los tantos juicios en los que ha tenido que dar la cara a Trump o muchas de las audiencias en el Congreso han estado rodeadas de amenazas y conversaciones en las que se usa con toda ligereza aquello de guerra civil. Los militantes partidistas cada vez son más distantes los unos de los otros y se volvió común referirse al contrario como una amenaza para la democracia o un fascista. Y ya ni que decir de los dos candidatos presidenciales que se describen mutuamente como una amenaza existencial para la nación, por momentos tan parecido a lo que también ocurre en Colombia. Lo peor es que este enfoque violento alrededor de la vida política ha sido normalizado por un gran sector de la sociedad y ha ido poco a poco radicalizando a una parte de los votantes. Una encuesta realizada en marzo de este año por la radio pública, BBC, mostró que el 28% de los republicanos y el 12% de los demócratas cree que tienen que recurrir a la violencia para reconducir el país. Otro dato que corrobora esta tendencia lo dio una encuesta elaborada por el Washington Post y la Universidad de Maryland en diciembre de 2021. En ella, uno de cada tres personas manifestaron que creían que la violencia era justificable para volver a poner el país en orden, mientras que en 1990 apenas uno de cada diez encuestados consideraba esa posibilidad. En lo que va de este año, la policía del Capitolio ha informado sobre más de 8.000 amenazas a miembros del Congreso estadounidense, y en ese mismo lapso, el servicio de comisarios recibió 457 reportes sobre amenazas serias en contra de jueces federales. El clima de violencia atraviesa todos los niveles gubernamentales, desde los candidatos a la presidencia hasta los jueces. Hace poco, en un artículo para la revista Time, la analista de polarización política Rachel Kleinfeld explicaba que, el enrarecimiento de la vida política, la normalización de la retórica incendiaria y violenta, la sensación de que la violencia es una forma legítima de resolver los problemas políticos es el ruido de fondo del ascenso político de esta generación. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sabemos, pero sí podemos intuir que normalizar la violencia no va a traer ninguna consecuencia positiva. Sobre todo en un país con fácil acceso tanto a las armas como a las noticias engañosas que se dirigen a las emociones más negativas del electorado. En ese ambiente confuso, en el que cada vez se confía menos en las instituciones y más en cuanto a teoría absurda surge por ahí para responder a problemas realmente graves, la violencia se está volviendo norma. Pero la polarización y la violencia no son un fenómeno circunscrito a la primera democracia del mundo. ¿Vale la pena recordar el intento de asesinato a tiros del primer ministro eslovaco Robert Fico o el pasado mayo? ¿La muerte a balazos del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio el 9 de agosto del 2023 o el atentado por arma de fuego que se cobró la vida del ex primer ministro japonés Abe Shinsou en julio del 2022? En este momento de la humanidad se hace necesario y urgente exigir tanto de los dirigentes como de la sociedad de poner los ánimos y los insultos. Utilizar los métodos de polarización que facilitan las redes sociales es un atajo para la destrucción. Cualquier elemento que tenga la capacidad de desestabilizar ese sistema siempre será preocupante porque no existe otro mejor.